¿Qué pasó chico? Ponga a Tenchuto ¿De verdad quieres saber cuál es? ¿Quieres saber de verdad cuál es? No, paja No, seguro porque No, yo como... Pero estoy repitiendo No, yo... A Tenchuto Le digo a Chugar Vamos a grabar Tenchuto Vamos pues me dice Chugar Y me dice nano, ¿y cuál es la Tenchuto? ¿Quieres saber de verdad? Te la presento Te la presento A la Tenchuto A la Tenchuto A la Tenchuto Con la duda No, no, yo le dije así Pero dije, o sea... Se va a hacer el corfeo Yo le digo así Si todavía quedó el contudo Si todavía está contudo Si Chugar está manejando pues Y puede pues No, pero allá anda aprendiendo No, pero allá anda aprendiendo ¿Por qué? ¿Quién es malo? No, yo no Mira piedrita Fíjate que yo tenía la misión de aprender verdad Pero nunca me quedó tiempo Según él, ¿qué está haciendo? ¿Moviendo las piedras para pasar por ahí? Ahí está el Chuto Ajá Y ahí miren Las dos piernas abrieron así ¿Vale? Sí Miren así Mira Es que son delgaditos Es que le gusta sentir la presencia que lo llevan Ajá El olorcito es que le gusta Si es la más fuerte No trapé No, como no, pero uján No, ahí es Cuba Que van a estar ahí la fosa adentro como que nada yo voy a levantar y te hago así ya está funcionando como no fue cuando el día que pasó como un mes yo guardé y a ver un juguete aceite que se le arreglaron antes que complicar todavía no se ve así y fue mi vida y después de la gracia de chui también para la que estaba trabajando no es que está haciendo espacio para pasar para allá para hacer el hoyo tuyo sí no es que esa no es en grasa así son qué pasa para volver a ver si vota de palito a ver si lo bota como a como que nada como nada cree que lo está se llamaba y vamos a mover la piedra y el problema que los botes está pesadita no creo que no la piedra jajajaja jajajaja jajaja tomándose el jugo estaba bien tranquilo es que es que tomándose el jugo es que el chino es muy normal a la vez es que no es culpa de él si se metió ahí en medio del palo viendo que estaba muy bien el palo le va a meter allá es que está bien tranquilo yo nunca había visto a alguien a tu mamá jajaja por eso es el amor jajaja jajaja hola abrieron una fosa moyo ahí yo el único que miro bonito es a mi y a las que vimos allá en México es que vos ves bonito a punky va porque es casi como que te estas viendo en el espejo jajaja algo así que le gusta si esta poderosa es que te le falta mano una mano de una piscina para en agua en abonada es que tuvieramos una mano así poderosa de hierro nosotros no 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 si se está chola mire como levanta y no lo que pasa es que no tiene como agarrarla creo yo y así tiene que así la tiene que agarrar como que nada cuando le pica el lomo a uno así aquel día que no podía rasgar ahí está la alejandra la alejandra siempre me dice cualquier cosa que le pique a un lado lo puede rastar y si le pica uno acá también le ayuda a un lado por si no te basta con uno tienes cinco no no me con uno eso te llega hasta el lado uy 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 mi pregunta es usted se supone que quiere hacer o que mover la piedra para la llave ahora no se siente que es un alcalde no porque todos los alcaldes siempre tienen maquinas no está pesada no son de los alcaldes son del municipio ajá para ti ahí está bonita va para la garbija ahorita está viendo el espectáculo no la agarra no la agarra no la agarra no la agarra yo voy a meterla solo ve y las puede agarrar la agarra no tiene mucha fuerza ve y agarra como no le pasa que está mal buscado como viedra oh chuy que fino es y como no la sabe todavía usar es que el rayo le quieren hacer a esa piedra moverla del camino pero como no le haya como agarrarla ahí va ahí sigue ahí sigue al fin al fin al fin al fin al fin vaya eso mero pero de ahí le va a costar moverla más todavía no ese estilo van a ser no allá va está la basura pero ahí tiene que pasar primero va a quitar toda esa basura aunque está ahí y y y después de eso va a empezar a hacer el hoyo ¿para dónde? ahí ahí el hoyo ¿qué baño? ah para allá ah la recabó la muralla ¿y todos esos politos para allá? no no solo para pasar con la máquina ah esto es lo que va a cargar para la cosa no va a ser así ahí es para pasar ¿para dónde va? ah bueno creo que esto es para limpiar también sí es como la máquina es bien grande todos son dos monos los palos que no sirven y peyluce navideña que voy a poner una calea así de rayada no es con palos que no se pueden cortar es que va a ser bien grande no pero la máquina si es grande tiene que abrir paso para pasar es como si nada como como cuando está ¿qué van a hacer? una fosa fosa bye 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 huelda ¿y si se llegan a quedar grabados? ¿bien? no no ¿compaso? ¿que? no 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 el pozo a trabón debe estar lejos ¿que muñequito? dame cama ya le veo como que de chacalina que tiene un gran brazo si ve ajá todo lo agarra pero si gemi no hay entero si se llama divertido manejando como si nada mire cama palabra que para mover todos esos los cortaría un chingo el que si me parece divertido es el vodka ¿cuál? el vodka ah ese está bien bonito cama pero las casillas casi todos los manejaron ¿cuál? el vodka si los trabajadores y a todos ¿y cuando le cortojen? el vodka no me si es fácil aquel día le enseñé a vos y a vos no a mí no ¿quién fue la otra? la Johanna no ¿cuál es una vela? no pero se puso oscuro rápido ya no pudimos trabajar que anduvimos regando la tierra de Quija el chiquito el vodka del chiquito yo quiero ah solo es grande pues no es difícil el chiquito ¿sí? no no ese es facilísimo ¿sabe a quién es? el chiquito fue a los hombres que les enseñaron ajá no después de que terminamos de grabar pero yo me acuerdo de que una vez el vodka y que es grande pues la Johanna pero ven y ya pruebo en ese en el grande el de la dosa y ya puede en la bolqueta la bolqueta también la bolqueta también pues la besi ahora les enseñe a vosotros la bolqueta la bolqueta la bolqueta que se les enseñe no no y queremos ganar una bolqueta ¿garrobo? es que Chuy dijo que había un garrobote ahí grande ayer allá a mí le han mandado a uno que está mal no me vi en la grama buscando que donde se dice ahí me sale ah comieron los chiles pues que amaban dijeron los que están afuera se lo comieron todas las comienzas es que roba el carriñeto si tienen esto es que me contratan mi conejo Chuy lo vaya a placer pobrecito igual que yo no 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 no